Me siento más joven que nunca y si usted me pregunta por qué pues porque no he dejado de ser el joven que era antes yo no pienso nunca en el ayer, pienso siempre en el futuro aunque me quede un día yo pensaré más que en el futuro y seguiré amando como he amado siempre y seguiré pensando como he pensado siempre y si un día tengo que plantar un árbol antes de morir lo haré, antes de morir lo haré es por eso que yo me siento más joven que nunca y me siento feliz y ese es mi secreto, ese es mi secreto y seguiré amando como he amado siempre y seguiré pensando como he pensado siempre y si un día tengo que plantar un árbol antes de morir lo haré, antes de morir lo haré es por eso que yo me siento más joven que nunca y me siento feliz y ese es mi secreto, ese es mi secreto yo no me siento más joven que no me siento la paz